Información, muchas gracias también al congresista William Monterola por sus declaraciones y vamos a ir ahora con nuestro compañero Guillermo González, quien se encuentra en el hemiciclo principal y nos tiene información porque se va a dar inicio a la Comisión de Constitución, Guillermo. Hola Mario, ¿qué tal? ¿Cómo están? ¿Cómo están amigos de Congreso de Televisión? Efectivamente nos encontramos aquí en el hemiciclo principal del Congreso de la República. Ya se encuentran aquí en este recinto la Presidenta de la Comisión de Constitución, Rosa María Bartra, además la congresista Milagro Sacayama, el congresista Mario Mantía, la congresista Tamara Arimborgo, el congresista Becerril, la congresista Lourdes Alcorta, también el congresista Rea Tegui, el congresista Gilbert Violeta, y también la congresista Marisa Glave. Pues bien, y también la congresista Úrsula Letona. Son las 10 de la mañana con 12 minutos, es una transmisión en vivo y en directo de Congreso de Televisión. Ayer nos quedamos hasta bastante tarde, eran las 10, pasadas las 10 de la noche, y todavía continuaba la sesión con la presentación, la exposición, básicamente realizada por el Presidente del Consejo de Ministros, César Villanueva, acompañado por el Ministro de Justicia y congresista Vicente Ceballos. Ambos hicieron una exposición sobre el artículo 90, referido precisamente al tema de la bicameralidad. Sin embargo, hay puntos que no han quedado claros, pese a la exposición realizada ayer por ambos miembros del Ejecutivo, no quedaron, digamos, satisfechos y muchas dudas se sirvieron sobre este grupo de trabajo que precisamente pretende hacer una reforma importante dentro de la Constitución Política del Estado. Uno de los temas en discusión fue el referido a los macro y micro distritos y también al número de miembros del Parlamento Nacional en cuanto a senadores y en cuanto también a diputados y, por supuesto, la representación que va a tener cada uno de los lugares. Se discutió mucho, se debatió muchísimo respecto a qué tipo de representación, cuántos representantes van a tener lugares como, por ejemplo, Tacna, Moquegua, va a tener el centro del país, Cerro de Pasco, también hizo uso de la palabra el congresista Roy Ventura, haciendo, digamos, alguna acotación y mencionando que muchos de los lugares, por ejemplo, no iban a tener representación. Lima, incluso, era entre 7 y 12, si mal no recuerdo, los representantes. Y cómo se hacía, también era otra de las preguntas, con los peruanos que residen en el extranjero. Ellos no van a tener, acaso, ningún tipo de representación. En ese contexto terminó ayer, pasadas las 10 de la noche, reitero, esta cita que comenzó a las 4 de la tarde con la presentación, reitero, del presidente del Consejo de Ministros, César Villanueva, y también del ministro de Justicia, y también congresista Vicente Ceballo. Para hoy estaba prevista, estaba prevista hasta hoy por la mañana, la presentación de la opinión institucional del Jurado Nacional de Elecciones y de la Oficina Nacional de Procesos Electorales, con la finalidad, precisamente, que abunden en detalles y puedan ayudar con sus exposiciones en cuanto a opiniones institucionales sobre el retorno del sistema bicameral planteado a través del proyecto de ley 3185. Sin embargo, ayer, casi al término de la ascensión, la congresista Rosa María Bartra dijo que era poco probable que vengan porque necesitaban más tiempo. Vamos a ver, en todo caso, cómo se lleva a cabo la sesión. Son las 10 de la mañana con 15 minutos. Está haciendo uso de la palabra la presidenta de la Comisión de Constitución, Rosa María Bartra. Escuchemos. Borgo Guerra, Mario Mantilla Medina, Úrsula Letona Pereira, Nelly Cuadros Candía, Milagros Takayama Jiménez, Gino Costa Santolaya, Gilbert Violeta López, Marisa Glave Remi y Alberto de Belaúnde Cárdenas, contando con el quórum reglamentario. Con las licencias de los señores congresistas. Miguel Ángel Torres Morales y Alberto Quintanilla Chacón. Damos inicio a la sexta sesión ordinaria de la Comisión de Constitución y Reglamento correspondiente al periodo anual de sesiones 2008-2019. Señores congresistas, se les ha distribuido el acta de la tercera sesión ordinaria de fecha 11 de septiembre del 2018 y el acta de la cuarta sesión ordinaria de fecha 12 de septiembre del 2018. Si no hay observaciones a las actas, se harán por aprobadas, a menos que hayan observaciones a las actas, no hay. Entonces, las actas han sido aprobadas por unanimidad. Señores congresistas, abrimos la sección de informes. La presidencia informa sobre los oficios 091, de los oficios 092-2000, perdón. Los oficios 378-2018-P-Jurado Nacional de Elecciones y el oficio 088-2018-JN-Oficina Nacional de Procesos Electorales. En ambos oficios, sus titulares, por un lado el doctor Víctor Ticón Apostigo y por otro lado el señor Manuel Francisco Cox Ganosa, informan que no pueden acudir a esta comisión. La razón contenida en el oficio enviado por la OMP es que consideran la importancia del tema propuesto y necesitan reunir mayores elementos que sustenten la posición institucional de la OMP. Y el oficio del Jurado Nacional de Elecciones afirma que el contenido y alcance de la indicada propuesta de reforma constitucional aún no ha sido examinada ni discutida por el Pleno del Jurado Nacional de Elecciones. Por lo tanto, no les será posible asistir a la indicada sesión por cuanto a la fecha no se ha adoptado una posición institucional sobre los proyectos consultados. Es importante tomar en cuenta esto para que se comprenda y comprenda también la opinión pública la complejidad del tema que estamos abordando. Tanto es así que incluso los organismos electorales consideran que necesitan más tiempo para poder profundizar su estudio en el tema y también para tomar una posición institucional alrededor de los mismos. ¿Algún congresista desea presentar algún informe? Damos la bienvenida a los congresistas Miguel Castro Grandes y Jorge Castro Bravo. Congresista Úrsula Leto. Buenos días, Presidenta. Presidenta, creo que sería bien importante que podamos conocer la posición institucional tanto de la OMP como de la RENIEC en estos temas. Entendemos que es un tema complejo para nosotros en general, perdón, el jurado, para nosotros también ha sido un tema complejo, pero sí sería bueno que a través suyo, Presidenta, se les pueda exigir al menos remitir la opinión institucional por escrito al margen de que también tengan que venir a compartir con nosotros sus apreciaciones. Ellos son parte del sistema y sin duda legislar sin la opinión de estas instituciones es peligrosísimo. Porque finalmente son estas instituciones las que van a implementar las reformas que nosotros terminemos aprobando. Hay que tener mucho, muchísimo cuidado en obviar la posición, que sin duda es técnica, de estas dos instituciones al momento de plantear una reforma como la que estamos llevando a cabo, Presidenta. Creo que sería necesario que usted pueda agotar los esfuerzos para explicarles a ambos titulares de pliego la necesidad de que nos acompañen en esta reforma y también reiterarles la importancia de su posición institucional. El congresista de Belaunde me pide una interrupción. Gracias, Presidenta. Gracias, Presidenta. Para suscribir lo que hizo la colega Úrsula Letona, en caso decidiésemos que el artículo 90 va a ir desarrollado en la propia Constitución, pero si estamos pensando o se ha decidido que esto pase una ley de desarrollo constitucional, tal vez la opinión especializada tendría que venir en ese momento y de esta manera evitamos que se pueda demorar más el resto del debate. O sea, me parece muy pertinente, pero tal vez no sea ahora el momento, sino cuando ya veamos la ley de desarrollo constitucional. Gracias, Presidenta. Gracias, Congresista de Belaunde. La congresista Beteta. Congresista Beteta. Gracias, Presidenta. Sí, creo que es importante que ambas instituciones, si no tienen o no pueden venir a la comisión, al menos tenemos que tener un informe, ya que el Ejecutivo mismo está perdido en su propia propuesta. Hoy escuchando al Premier Villanueva, con mucho respeto, pero está mintiendo a la población, señalando que ahora cada distrito de Lima Metropolitana van a tener sus diputados como senadores y eso es totalmente falso, Presidenta. Por eso creo que es muy importante en este tema que es técnico, debería tener una opinión de los entes responsables. Gracias, Presidenta. Gracias, Congresista Beteta. Congresista Letona, para que termine. Gracias, Presidenta. Sí, Presidenta. Creo que... Congresista Letona, estábamos en informes. Usted está formulando un pedido. Sí. Correcto. Sí, Presidenta. Para tomarlo como tal. Para darle la necesidad de que usted agote los esfuerzos para que ambas instituciones, no me refiero solamente a la OMP, sino también al jurado, puedan remitir la opinión institucional que nos permita advertir no solamente las incongruencias de fondo que hemos visto en este debate, sino también aquellas que corresponden a la operatividad. Porque usted ayer explicaba que en la exposición de motivos de los proyectos del Ejecutivo, se hablan de distritos electorales distintos a los que la realidad ha evidenciado según la propia página web del jurado y de la OMP. Entonces, esos temas, Presidenta, no son menores, constituyen y deben constituir una prioridad en el debate nacional. Gracias. Gracias, Congresista Letona. Sí, Congresista Castro, ¿es para formular algún informe? Buenos días, señora Presidenta, buenos días, colegas congresistas. Yo sí, es un informe que de alguna u otra manera quiere calar en el sentido en el cual hemos recibido algunas informaciones del sur, porque hemos estado en el sur del Perú, y desde el día de ayer que se han manifestado ya ciertas posiciones ya de una u otra naturaleza, simplemente está confundiendo mucho más a la población y no se siente real y efectivamente representada en las condiciones que se ha estado hablando el día de ayer. Hay que ser categórico y le ponemos en autos, es necesario que consulte con las organizaciones de base, con las organizaciones sociales. No podemos ser como siempre burocráticos y simplemente consultar con los amigotes de transparencia o los señores de la gran prensa nacional aquí. La verdad que esto lesiona al país de manera profunda. Y nosotros, la verdad que tenemos que transmitirle esta misma situación a todo el país. No podemos nosotros estar haciendo este tipo de cosas, y es más, cuando no se quiere aclarar las cosas, y se dice, a través de una ley que haga el desarrollo constitucional, van a haber los contrabandos de siempre. Y eso lo tenemos que decir categóricamente y advertirle al país, y sobre todo que venimos del sur, recién estamos llegando y le estamos transmitiendo a usted, señora Presidenta, porque caso contrario vamos a tener muchos problemas hacia adelante. Por otro lado, también tenemos que ir con justicia en cada uno de los sentidos. Aquí simplemente se está tratando de trabajar unas modificaciones constitucionales, que solamente lo conocen a través de los grandes medios de prensa y algunos personajes ilustrísimos del país. Pero nada no está, y nosotros, los que tenemos una posición absolutamente contraria en el sur, y eso es categórico, le estamos hablando, señores, tener una posición contraria a lo que se ha venido manejando aquí, simplemente, ¿qué es lo que sucede? Nosotros no tenemos una igualdad en la difusión. Esperamos que si se llegara a este tipo de referendo, que tengamos también las mismas posibilidades de salir durante dos o tres meses en esa campaña multimillonaria que se está haciendo a través de los medios de prensa, también por lo menos que el pueblo peruano tenga la posibilidad de dirigirse al país, porque si no estaríamos cometiendo un craso error y estaríamos haciendo situaciones absolutamente inapropiadas, y que nosotros la recusamos desde plano. Estamos tomando como referencia el sentir de la gente de Puno, la gente de Tacna, y también ojalá que el propio presidente Vizcarra consucia a su propio pueblo de Moquegua a ver si está conforme. Y la verdad, esto es categórico. Nosotros no podemos seguir siendo manejados desde Lima y por personajes siniestros que lamentablemente han hecho daño al país. Y eso es lo que nosotros tenemos que hacer, puntuales, y simplemente, señora Presidenta, ojalá que esto se encarrile por los caminos y los cauces, no solamente democráticos, sino también, más allá de cada una de estas cosas, que se haga posible con la sapiencia, con la inteligencia suficiente, porque no podemos estar cambiando constituciones cada 15 días. Estos errores que podamos cometer en estas semanas, en las próximas semanas, vamos a tener que cambiarlos seguramente durante los próximos tres o cuatro años. No es así. Una constitución se cambia y que tiene que estar al servicio de la población en todo caso. Y no se quieren incluir algunos tópicos dentro de la constitución que la población está reclamando. El sentir de abajo, la gente de abajo. No los que estamos aquí en el Congreso con buenas corbatas o que ganamos buena cantidad de dinero. No, señores. Aquí tenemos que ir a la gente de abajo, para que la gente de a pie entienda lo que es la democracia y en qué lo va a beneficiar la constitución. Y más aún, si lo beneficia o no, el hecho que haya dos cámaras. Yo no sé para qué queremos tener, si la historia de la República, hemos tenido dos cámaras, hemos tenido cámaras de senadores donde arreglaban todo. ¿Queremos seguir por ese camino? Esa es la verdad del tema. Y bueno, en fin, yo lo dejo ahí, pero dejo sobre tema del debate también, del debate nacional, una posición que se está trayendo desde el sur y que creo también, estimo que también puede suceder lo mismo en el norte y en cualquier otro lugar del país. Y la subrepresentación que tenemos también en el sur y en todos los lugares del país, creo que tampoco se está abordando. Y lo que es más grave, cuando se quiere, a través de una ley de desarrollo constitucional, simplemente van a tener aquí los amigotes, los señores van a decir quién va a ser y eso no lo vamos a permitir. Eso queda absolutamente claro, señora Presidenta. No lo vamos a permitir. Que esto tiene que estar aclarado, por lo menos en los términos más juresos, tiene que estar aclarado en la Constitución, porque caso contrario, se va a prestar a todo tipo de contrabandos, como siempre ha sucedido, y lo vuelvo para finalizar, como siempre ha sucedido en la historia de la República del Perú. Muchas gracias, señora Presidenta. Gracias, Congresista Castro. Congresista Alcorta, ¿informe? Congresista de Belaúnde. Sí, yo no conozco ninguna ley de desarrollo constitucional que tenga ese contrabando al cual señala el colega Castro. Sería bueno si es que señala que siempre pasa eso con las leyes de desarrollo constitucional que nos indique a cuál se refiere. Gracias, Presidenta. Gracias. Congresista Alcorta. Gracias. Segunda interrupción a Congresista Castro. Pero, señora Presidenta, si el propio, ahora que nos está tratando de abordar el señor Belaúnde, él mismo está proponiendo que haya una ley de desarrollo justamente en estos tópicos, que nosotros no lo vamos a permitir. Nosotros representamos al pueblo del Perú, bueno, cada uno representará su parte, el que le corresponde, pero yo he venido con esa misión, nos han indicado en determinados sectores que tenemos que levantar nuestra voz y lo vamos a hacer. No le tenemos temor a nadie. Y si nos tienen que sacar del Congreso, que nos saquen. No tenemos ningún problema tampoco. Pero aquí tiene que estar representado el pueblo del Perú y también nosotros tenemos que trabajar en función de los intereses del pueblo peruano, no de los intereses particulares de algún grupo caviar o etcétera, etcétera. Muchas, y no, lógicamente, buenos, de todas maneras, muchas gracias, señora Presidenta. Gracias, Congresista Alcorte. Gracias, Presidenta. Este, primero que no me deja de sorprender nuevamente, que ante una coyuntura planteada desde el 28 de julio, sobre estas provisionales que ha hecho el Ejecutivo, el jurado se dé elecciones y la OMP no tenga absolutamente nada, absolutamente nada como para opinar el tema del financiamiento. No es que los estemos agarrando en forma sorpresiva. Tendrían que estar enterados, tendrían que tener una posición y tendrían que tener una manifestada. Me parece impresionante y me parece muy mal condenable que los señores del lado del jurado no hayan podido venir porque no tenían nada preparado para el tema de las consultas o el tema del presupuesto del financiamiento de partidos. Tendrían que tenerlo, señora. Tendrían que tenerlo. Segundo, Presidenta, ayer hemos tenido un debate bastante largo, bien buena onda realmente, pero lleno de sorpresas también de parte del Ejecutivo. Ayer estaba el Premier acá, Villanueva, y el Ministro de Justicia Ceballos, donde prácticamente utilizar la palabra libre, carta libre no podemos hacer porque no tenemos mandato imperativo, tenemos una constitución a la que respetamos, pero la versión ha cambiado completamente. Estamos realmente para poner la cantidad de congresistas, cuando se hace el referendo, no hay una fecha establecida. Todo ha cambiado. Ayer cambió todo. Porque creo que se han dado cuenta, efectivamente, que han cometido un error garrafal, porque además todos los constitucionales han tenido posición muy particular. Para comenzar, en el tema de la parte de la República, ya el general se ha aprobado en la Comisión, pero en toda la historia de la República, la media centuria, había una Cámara. No había dos cámaras, había una Cámara. Y una Cámara que se cambiaba permanentemente, constantemente, todo el rato, y los que se habían elegido en julio, en septiembre, en febrero, en noviembre, el propio Presidente. Así ha sido la historia nuestra. La historia republicana ha sido bien complicada. Y con respecto a lo que han comentado acá el señor Castro, Jorge Castro, ayer hemos dicho perfectamente, claro, han venido ayer los dos invitados a lazo de las macroregiones y microregiones, porque en la OMP no existen esos términos. No hablamos con nosotros, hablábamos de la OMP, no existen los términos. Entonces, hay una discrepancia grande en ese sentido. Entonces, cuando ellos dicen que eso va en el desarrollo de la ley, el tema de que Tangna, Invento, Tangna, Moquegua y Arequipa irían juntos, Invento, y Tumbes y Cajamarca también irían juntos, o Cajamarca y Chiclayo, eso hay que hacer una consulta previa. No se le puede imponer a la población que porque el Ejecutivo ha decidido que ahora Chiclayo y Cajamarca van juntos. Tangna y Moquegua van juntos. Así no es la prepotencia. Eso es la casa de la democracia. Y acá tenemos que respetar las situaciones. Y el presidente de Vizcarrejo es una consulta previa. Entonces, vamos a ver cómo compatibilizamos la propuesta de Ejecutivo en el tema de las macroregiones con respecto a la consulta previa. El caso más sencillo acá para los limeños es Magdalena y San Isidro. Las guerras a cuerpo, de frente, sin armas, pero a muerte. Esta consulta previa se tiene que hacer, no se puede estar por encima de la población. Y el presidente dijo, el señor Villanueva dijo, que el tema del desarrollo lo haríamos nosotros. No, señora. Ese problema que han traído ellos acá, lo hacen ellos, lo resuelven ellos. No van a poner al Congreso para decirle a la población, ahora Tangna y Moquegua y Arequipa van juntos. Porque el Congreso lo ha decidido. Ese problema se lo gana el Ejecutivo. En ese momento se metieron, ese problema se lo devolvemos. Eso lo desarrollan ellos. Entonces, para que veamos también las posiciones que contiene ayer, y sobre todo los tiempos que tenemos para tener el tema acá. Lo urgente y cosa era, el CNM ya estaba, y era urgente y ya está. Pero el tema electoral, que es a los mil veintiuno, hay que hacer lo con la guerra, porque cada cambio, que se hace es un cambio constitucional, presidenta. Todas las cosas no son porque el presidente se lo creó que hay que hacerlo. Y ojalá que el presidente, cuando esté en las Naciones Unidas, hable bien del Perú. Porque la OCDE va a estar en riesgo, si acá se vemos con la amenaza de un cierre del Congreso, porque no se cumplió o si se cumplió. Pero la OCDE estaría muy lejos de nuestra existencia. Y la Adencia del Pacífico también tendría, porque en ambos casos se basan en democracia, en libertad de expresión, en libertad de ideología, en democracia, en constitución, presidenta. Entonces, tengamos cuidado, porque el desarrollo de estas propuestas que hemos tenido el día de ayer, esa la ejecuta, la lleva a cabo el Ejecutivo. El Congreso no le va a imponer a ninguna región con quien se junta para que así va a ser, porque el Congreso lo ha decidido. No, señora presidenta. Yo ahí coincido perfectamente con el señor Castro, y ayer hemos coincidido todos. Va a la consulta previa, y esa la hace el Ejecutivo, que le imponga el Ejecutivo. Por ahora, nada más. No te vi. Una interrupción me ha pedido el Congresista... El Congresista Mantilla tiene la palabra, y una interrupción para el Congresista Violeta. Congresista Violeta. Gracias, presidente. Mire usted, cuando hay voluntad política, se pueden perfectamente consensuar algunas posiciones. Lo que acaba de decir la Congresista Letona no es lejos de lo que ha dicho el Congresista Alberto Belagunde. Porque lo que ha dicho la Congresista Alcorta, perdón, lo que ha dicho la Congresista Alcorta, es que efectivamente, tanto la OMPE, como el Jurado Nacional de Elecciones, sería sorprendente, presidenta, que no tengan una posición sobre financiamiento de partidos políticos, cuando ese debate ya ocurrió en el Parlamento, ya se aprobó la ley, y es más, diversos congresistas señalan que lo que ha presentado el Ejecutivo es muy similar a lo que se había aprobado en el Parlamento. Por lo tanto, presidenta, en ese debate, habiendo participado la OMPE y el Jurado Nacional de Elecciones, no tendrían motivo para no tener una opinión formada sobre dichos temas, en primer lugar. Y en segundo lugar, presidenta, colegas, desde el día viernes en la tarde, hemos entrado en una suerte de discusión circular sobre los mismos temas, y estamos medio entrampados, en el sentido de que seguimos comentando un poco lo mismo viernes en la tarde, ayer en la tarde, y un poco esta mañana. Así es que la sugerencia, presidenta, sería, saquemos lo que ya, de alguna manera, se había logrado avanzar. Se había logrado avanzar en el debate que los aspectos vinculados al procedimiento electoral para poder elegir a diputados o a senadores no esté puesto de manera literal en el texto de reforma constitucional y que eso será materia de una discusión en lo que es la ley electoral, que sería la ley especializada en donde, según la naturaleza legal, es donde debería estar. Ese tema, ayer lo hemos, nos hemos retrotraído en esa discusión. ¿No es cierto? De repente, también por un mal enfoque de la presentación, de la presentación de ayer. Pero la verdad, presidente, es que ese tema para el viernes en la tarde ya existía en la opinión de todos los colegas, claro que no se había votado, pero existía en la opinión de todos los colegas que eso no iba a ir en el texto constitucional. Así es que la sugerencia, presidenta, sería, yo recuerdo que el viernes a mitad de tarde usted hizo un listado de temas en relación al artículo 90 de manera ordenada en la que se podían ir deliberando el contenido de dicho artículo 90. Mi sugerencia, mi pedido, presidenta, sería que usted retome esa línea de debate y nos plantee los puntos que específicamente deberíamos abordar en relación al artículo 90. Gracias. Gracias, congresista Alcorto. Gracias, congresista Violeta. Estamos en informes en este momento. Congresista Mario Martí. Perdón, gracias, congresista Martí. Yo quiero, en primer orden, quiero aclarar a la congresista Violeta que eso, si bien es cierto, se puso como punto de debate, pero eso no ha sido ni siquiera votado, porque por esa razón, justamente, presidenta, es que nosotros decidimos invitar a ambos ministros para que aclaren esos puntos. O sea, no es que acá hemos avanzado. No, no hemos avanzado. Habrá habido una propuesta, pero para eso se invitan a los ministros para que aclaren y no han aclarado nada porque han terminado de confundirlos mucho más. O sea, no es cierto lo que dice el congresista Violeta. Por otro lado, presidenta, creo que ayer con la presentación de ambos ministros ha quedado perfectamente claro que con este sistema de elección para senadores en lista cerrada, lista única, lista bloqueada, lo único que se va a hacer acá es excluir a las regiones de poca población como lo está haciendo el congresista Castro y ayer lo hemos remarcado ese tema y se va a generar una élite, un elitismo, un elitismo de los senadores y los únicos que van a entrar presidenta acá van a ser aquellos cabezas, aquellos dirigentes políticos nacionales, los que salen en los medios, todo, esos son los que van a ser favorecidos y no van a ser favorecidos los de las regiones del Perú profundo. Entonces, eso debe quedar bien claro y particularmente presidenta, quien habla y estoy seguro que varios parlamentarios de provincias no vamos a aceptar esa propuesta porque es antidemocrática. y lo que ayer cuando nos trajeron el cuadro, ese cuadro para decirnos que todas las regiones van a tener un representante, esa es tremenda mentira. en el papel pondrán uno pues, pero uno nunca va a entrar porque si hablamos de lista cerrada o como lista única es como cuando uno elige a un consejo regional o a un cuerpo de regidores, entran los primeros pero los últimos nunca van a entrar y nosotros los de las regiones pequeñas vamos a estar en los últimos lugares, entonces nunca vamos a entrar, o sea, eso es completamente demagógico y antidemocrático, eso nada me va a cambiar el criterio de presidencia. en cuanto a en cuanto a la ley de desarrollo presidenta, yo creo y que muchos parlamentarios de fuerza popular somos conscientes que esto tiene que ir en la constitución, nada de ley de desarrollo porque ahí sí van a empezar a manipular los números y no solamente eso sino que además este no solamente eso sino que además el ejecutivo nos van a cargar y los mismos parlamentarios de acá de otras fuerzas políticas nos van a atacar a nosotros diciendo que no hemos acatado lo que está lo que está proponiendo el ejecutivo. Me pido interrupción al congresista Castro. Miguel Castro. Congresista Miguel Castro. Gracias, presidente. Presidenta, lo que manifiesta el congresista Mario Vantilla en realidad es la expresión creo yo del grueso de congresistas que básicamente hoy día integran este congreso de la República y está representado por provincianos y yo también coincido en que el número de congresistas o de senadores si lo hace el caso tiene que ir directamente fijada en la propia constitución porque así lo han planteado la propuesta y hay que dar estas propuestas tiene que tener un responsable y es el ejecutivo el responsable de este proyecto si es que además fallara este proyecto en el tiempo coincido que es la constitución donde debe establecer si son 130 que sea en la constitución y se fije el número el resto que vaya en desarrollo en ley de desarrollo constitucional gracias otro tema Presidenta para terminar este tema de las macorregiones benditas ya fracasó en el país y acá nos vienen a pintar o nos vienen a decir no solamente para efectos electorales claro si yo elijo por decir un senador por la macorregión Moquegua va a terminar dividiendo va a terminar distorsionando una auténtica democracia Presidenta y creo que definitivamente nosotros no podemos permitir me refiero a introducir a la congresista Karina Beteta congresista Beteta gracias Presidenta si efectivamente como representante de la región Huánuco y como provincianos a mucho orgullo Presidenta creo es la oportunidad de hacer respetar la representatividad de los pueblos que tienen que estar si es que así lo decide el pueblo peruano en un referéndum las dos cámaras no podemos nosotros lograr el añoro que han tenido los élites que siempre han soñado con estas dos cámaras sería importante y ahí se ha demostrado que no han dicho de nada ha sido beneficioso para el pueblo en general el funcionamiento de estas dos cámaras yo sigo pensando y sigo creyendo que la mejor fórmula es y será la única moralidad sin embargo Presidenta así mismo es importante decirle que respecto a las macro regiones ya hubo un referéndum y el pueblo contundentemente le dijo no le dijo no cada quien quiere seguir teniendo sus usos y sus costumbres en cuanto a sus regiones entonces hay que ser claro Presidente le pido al congresista de Belaúnde tranquilo por favor cuando usted ha hablado ha estado perfecto este Presidente entonces creo ya respecto al referéndum ya el pueblo se ha pronunciado en todo caso sería importante nuevamente pedirle al Presidente Vizcarra que consulte a los pueblos si quiere una vez más la conformación de las macro regiones para que podamos determinar ahí si los distritos que se tendrían que lograr para que puedan tener de manera macro regional un representante en el Senado gracias gracias congresista para concluir Presidenta definitivamente no a un sistema de elección por lista única y cerrada porque son sistemas discriminatorios excluyentes y elitistas muchas gracias gracias congresista Mantilla tengo a tres congresistas que han pedido la palabra pero les recuerdo que estamos en la estación de informes congresista Reatey gracias